hola bienvenido a la numerología un lugar para encontrarse para conocerse para saber más de vos bien como ya sabes estamos en este ciclo del significado de los nombres y como si sos nuevo si sos un nuevo suscriptor que de a poco el canal va creciendo y agradezco eso porque eso parte de la curiosidad de ustedes y del compartir los vídeos si sos nuevo para qué te sirve esto no bueno es una pequeña muestra de cómo trabaja esta técnica de numerología hay muchas técnicas hay muchos estilos en el en este en este sistema en este sistema nosotros vemos a través de las vocales de los nombres todas las capacidades que nosotros tenemos los talentos los sueños ocultos esos deseos que están adentro tuyo y que quizás muchas veces no le das bolilla por una cosa por la otra por lo que sea por lo tanto nos va abriendo el ojo sobre ciertos aspectos de nosotros que quizás sabemos lo tenemos y no le damos bolilla no le damos importancia lo vamos dejando al costado ya sea por la vida por la educación o por lo que sea y en las consonantes está lo que nosotros lo que se dice en numerología la imagen o sea la vibración que nosotros emanamos inconscientemente y que lo tenemos desde que nacemos hasta que somos mayores hasta que somos viejitos esta imagen esta vibración que nosotros damos a los demás y la suma de las consonantes y las vocales nos va a dar otro número este número nos va a significar el mensaje que la vida yo digo la vida dios ala o como quiero llamarlo la energía espiritual la energía universal el ser supremo no sé esto no es una cuestión religiosa es una cuestión de conocimiento nada más estos conocimientos nos fueron dados hace muchos siglos atrás muchos para que podamos crecer espiritualmente la otra vez hablando con una persona me preguntaba si numerología es espiritual y sí por supuesto que sí o sea lo que pasa que no es una espiritualidad que te va a llevar a orar digamos si no lo querés no te va a llevar a creer si no lo cree si no lo querés es conocimiento es una forma de acercarse a más quién es uno a nuestra alma a nuestra verdadera esencia interna cada vez que nosotros meditamos sobre nosotros mismos sobre nuestros actos sobre nuestra forma de ser lo que estamos haciendo es encontrándonos y en ese encontrar vamos puliendo defectos y eso es una actitud espiritual como dice un dicho un santo no nace se hace por lo tanto la actitud espiritual es una actitud que algunas personas tienen naturalmente otras personas la tienen que hacer crecer pero todos en algún momento tenemos que caer indefectiblemente a una actitud más espiritual más superadora donde vamos limando las perezas donde aprendemos a modificar ciertos aspectos de la personalidad para que nuestra conducta sea más correcta o más sincera y más comprensiva ante nosotros mismos y ante los demás bueno vamos en este caso empezar con tres nombres con el señor enrique el señor eric y el señor ernesto digo señor porque estos nombres parecen de gente grande viste bueno vamos a empezar con el señor enrique bueno arriba tenés un 5 un 9 un 3 y un 5 que si lo sumas te va a dar 22 abajo el 22 no se reduce igual que el 11 abajo tenés un 5 un 9 y un 8 que si lo sumas también te da otro 22 por lo tanto esencia 22 imagen 22 significa que te van a ver cómo sos te van a ver cómo sos la imagen y la esencia o sea lo que realmente decías lo que quieres ser lo que tenés adentro lo mismo lo vas a poner en la imagen 22 más 22 44 por lo tanto lo que la vida te pide es que ese es un 8 bien qué significa este 8 qué significa este 22 bueno el 22 es un número maestro igual que el 11 y ustedes me dirán oh bueno si tengo un 22 significa que dejar ya está ya tengo la vida comprada ya trató barbato genial y no yo en otros vídeos más atrás he comentado que esto de que se le llama número maestro no tiene que ver con que al tener ese número uno esté por encima de los demás no 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 significa que la tarea a realizar es muy delicada y que no debe digamos en lo posible uno no debe distraerse porque el mensaje del 22 es la persona que desea y necesita que sus proyectos salgan afuera porque cuando no salen afuera se convierten se convierte está este deseo no no realizado en una energía negativa y que va a llevar a la persona a de pronto vivir o hacer cosas de las cuales no está de acuerdo pero siente adentro de sí mismo una energía el 22 cuando no es tan positivo siente esa energía que está dentro y como no puede salir puede generarle cosas en el cuerpo incluso lo puede enfermar el 22 es para desarrollar grandes proyectos y cuando digo grandes proyectos voy a dar un ejemplo no es el tipo que va a querer tener un kiosco no va a querer tener 10 que o sea un kiosco y una de sucursales va a querer tener sus propios camiones para hacer un reparto si tiene una distribuidora va a querer hacerlo a lo grande si es un artista se va a esforzar por llevar su arte a todo el mundo no solamente a su pueblito a la capital de la provincia no 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 ya va a pensar en hacer proyectos a lo grande y el escenario le va a quedar chico va a querer hacer cosas más magnificentes no por una cuestión de ego ni de dinero a pesar de que el 22 lo atrae solo cuando va por el lado positivo el dinero viene solo es muy normal que haya 22 en algunos nombres cuando vos haces el nombre completo una persona dos o tres nombres más el apellido bueno aparece un 22 bueno generalmente ese tipo está pensando en internacionalizar su trabajo sea un artista sea un diplomático sea un comerciante sea un ingeniero un médico lo que sea pero si tiene un 22 va a querer explayar todo lo que él hace va a ser para que ese proyecto sea a lo grande magnificente y eso es lo que le pide la vida perdón eso es lo que es la esencia lo que él desea adentro fíjate que la vida le pide que sea un 8 porque como lo ven es como es el 8 que significa el 8 significa sacar afuera lo que uno tiene adentro buscar el equilibrio el equilibrio si vos pones el 8 acostado es el símbolo del infinito el símbolo de la permanente del permanente equilibrio porque el 8 acostado es igual de un lado del otro significa equilibrar que tengo que equilibrar tengo que equilibrar lo que deseo lo que tengo adentro como deseo equilibrarlo con mis acciones hacia afuera y para eso tengo que darme permiso porque el 8 generalmente tiene muchas vueltas o sea da muchas vueltas a la hora de darse permiso a sí mismo le cuesta darle darse permiso le necesita o necesitó de acuerdo a la etapa de vida que enrique esté pasando necesitó en algún momento el apoyo en la mano en el en el hombro que diga dale vos podés como la fuerza la tiene tiene fuerza interna para realizar las cosas las cosas las va a ir haciendo pero en algún momento él sintió esa necesidad de ese brazo en el hombro si va por lo positivo se va a dar permiso va a sacar todas las cosas negativas que están dando vuelta alrededor y en su mente en su interior va a sacar esas cosas negativas las va a sopesar y va a decir bueno esto no me sirve yo quiero ir para adelante y lo voy a hacer y tiene la fuerza y la inteligencia para hacerlo entonces si se ponen positivo la vida le va a dar todo lo necesario porque el 8 al mismo tiempo que te pide que vos salgas afuera el 8 también tiene esta esta cosa que te dice bueno si vos salís afuera y lo que tenés que hacer la vida sola te va a traer las cosas necesarias para vivir para que vos te sientas bien con lo que estás haciendo la vida tiene esta cosa maravillosa es un ida y vuelta a medida que yo doy y soy yo de verdad entonces la vida te devuelve hay una frase hindú no me la recuerdo bien pero es algo así como que cada vez que vos das un paso adelante dios te levanta y te ayuda a dar dos pasos más es algo muy cariñoso esta imagen pero el 8 es símbolo de eso el símbolo de protección mundana o sea cuando vas en tu camino la misma naturaleza si querés la naturaleza divina o dios o como quieras llamarlo la misma la misma naturaleza divina te va a proteger en los momentos difíciles va a aparecer van a aparecer manos que van a ayudar eso es dios que te está diciendo dios hola o como quieras llamarlo que está diciendo flaco vas por el buen camino seguí es un aliciente pero ese aliciente sale sólo cuando vos te das permiso y vas por lo que deseas así que a todos los enrique les mando un fuerte abrazo y obviamente sé que pueden la energía la tienen es cuestión de decidirse darse permiso bien vamos con el señor eric bueno eric arriba un 5 un 9 que te da un 14 número kármico ahí te dejo el enlace para que veas qué significa el 14 cuando aparece en un nombre en este caso las vocales también puede aparecer las consonantes o también el destino misión y cuando aparece también en la suma de las fechas bueno existe el 3 del 2 de 1964 bueno listo suma te da un 14 antes de reducir ahí está la explicación que significa qué mensaje hay atrás de este 14 que es un mensaje particular por eso se llaman números especiales o kármicos porque traen una enseñanza bueno en la imagen tenés un 9 y un 3 que te da un 12 por lo tanto otro 3 si sumamos 5 más 3 te da 8 bien parecido enrique el destino y misión es parecido pero la esencia distinta la imagen es distinta todos nosotros somos diferentes somos parecidos no iguales bien arriba un 5 significa necesidad de libertad y un 5 que viene de un 14 significa que esta necesidad de libertad tiene que ver con el pasado hay necesidades de libertad que tienen que ver con actitudes de uno con cambios que uno tiene que hacer cuando uno tiene un 5 que viene un 14 significa que para ser positivo con este número uno tiene que vencer el pasado vencer preconceptos vencer mandatos mandatos familiares no esto no se hace por tal cosa aquello no se hace por tal otra y a veces esos mandatos son costumbres no son conceptos basados en conocimiento por lo tanto hay que vencer estos preconceptos hay que vencer estos miedos porque los preconceptos los mandatos nos generan ciertos miedos así que hay que vencer esos miedos y uno los vence que esa es la parte negativa del 5 si uno los vence al transformarlo positivo uno va por lo que desea libremente sin estar pensando que dicen de mí que no dicen de mí que opinan que no opinan no eso no es importante lo importante es ir por lo que uno quiere con valor bien como te van a ver como un 3 o sea te van a ver como la persona que es confiable la persona que le gusta hablar que es comunicativa en cierta manera es parecido porque el 5 cuando se siente libre se comunica dice lo que piensa a veces se va al extremo el 5 en positivo suele irse al extremo porque bueno piensa siente mucho la vida siente la vida y le cuesta a veces reflexionar así que esta cosa de expresarse le gusta por ahí se usó el extremo un poquito bueno que le pide la vida que le pide la vida la vida le pide que sea un 8 y 8 tiene que ver con lo que hablé antes de con él eric esta cosa de los miedos hace que vos siempre estés pendiente de lo piensa en los demás siempre estés pendiente de cómo va a quedar tal cosa cómo va a quedar tal otra si esto está bien si esto está mal conviene hacerlo no conviene hacerlo bueno no basta date permiso el 8 es darse permiso y buscar el equilibrio interno entre lo que deseo y lo que aquí y lo que hago porque muchas veces nosotros decimos quiero hacer tal cosa y no le hacemos y el que te mira de afuera dice que este vago que le pasa está loco viste que dice la cosa puede ser otra bla 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 como la aleja del tema la persona nunca hace lo que piensa ni siquiera lo intenta y ese es el grave error por miedos por mandatos por un montón de cosas la persona queda estancada mirando la vida desde afuera porque no se da permiso a ir a tomar ese lado a la esquina con esa amiga porque no que van a decir de mí o etcétera etcétera otros preconceptos no si esa chica está de novio yo como la voy a invitar a tomar un helado pero bueno es una amiga estás invitando a tomar helado no estás invitando a casarte pero bueno esos son miedos o por qué de hacer tal proyecto porque voy a estudiar tal carrera si yo no sé cómo me va a ir no nunca vamos a saber cómo nos va a ir si no lo hacemos no hay un libro que te diga cómo te va a ir hay un montón de técnicas como la numerología como tarot como astrología que te van a decir bueno mira si si vos agarras por este camino puede ser que te vaya bien porque porque tenés estas características positivas esto 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 lo tuyo para ingeniería ok entonces vos porque tenés esos talentos no vas para ingeniería pero no vas convencido bueno si no vas convencido no amas lo que querés no te va a ir bien por más que lo diga la astrología en la numerología o quien sea o aparezca dios y te diga bueno vos tenés que ir para este lado pero si vos no estás convencido vos y no tenés ganas de arriesgarte por eso que vos querés y vamos mal hermano vamos mal entonces me tengo que dar permiso para las cosas que quiero sí por supuesto que tenés que darte permiso porque no y si esta vida es para experimentar es para crecer es para agarrar los libros y estudiar sí también pero también necesito experimentar también necesito ir y ver qué sucede con mi vida cuando yo tomo una decisión es muy lindo ver películas yo soy cinéfilo a mí me gustan las películas es muy lindo ver las películas de ver como el héroe de la película hace todo un esfuerzo y le va bien y todos vos y yo lloramos cuando el tipo le va bien y si que lindo le va bien no bueno y con tu vida que tu vida también es como una película tomar la decisión tomar la decisión de ser vos de tomar tus propias decisiones y arriesgarte vos esa es tu película vos sos el protagonista de tu vida entonces el 8 te dice dale la vida te va a dar lo necesario si lo necesario y lo que vos te ganes pero tenés que hacer el esfuerzo sin esfuerzo sin paciencia sin trabajo constante no se consigue te mando un abrazo eric y obviamente ya sé que vos podés bueno vamos a seguir con este muchacho ernesto bueno ernesto arriba tenés un 5 un 5 y un 6 que te da un 16 por lo tanto un 7 16 número cármico acá te dejo enlace para que veas lo que significa siempre acuérdense en un nombre en las consonantes o en la suma de consonantes y vocales o bien si sumas toda tu fecha y antes de la última reducción para sacar el último número te da un 16 bueno hay un mensaje ahí hay un número cármico o especial que te deja un mensaje que tenés que prestar atención bien un 7 arriba abajo un 9 un 5 un 1 y un 2 que te da un 17 por lo tanto un 87 arriba 8 abajo 15 y por lo tanto el número de destino o misión te da un 6 destino o misión en el sentido de que no es que hay un destino prefijado sino que hay un camino para hacer eso significa destino o misión hay un camino para hacer y este número te dice cuál es la manera más positiva cuál es la manera en la cual uno tiene que limar las asperezas del carácter de la personalidad de ciertos faltantes que hay y que nosotros no le prestamos atención y me voy a referir a una frase de una canción por allá por la década del 80 acá en argentina que sonó y que decía el mundo me hizo así y yo no puedo cambiar bueno una linda frase para una canción un mensaje etcétera bueno pero en la realidad real eso no es así podemos cambiar podemos ver qué cosas hicimos incorrectas así que debemos y tenemos el derecho de poder cambiar nuestras vidas en positivo ese es el sentido del destino misión que nos va a decir cuáles son los detalles que tenemos que tener en cuenta para que nuestra vida sea más positiva más plena y encontremos esta felicidad que tenemos adentro la felicidad no está afuera uno puede viajar para conocer gente no puede tener dinero y comprarse lo que quiere uno puede materialmente estar satisfecho pero internamente para estar plenos y satisfechos debemos ser nosotros mismos darnos permiso bien arriba un 7 qué significa este 7 cuando está en positivo ernesto es un tipo intuitivo se va a dejar llevar por la intuición por este este analizar desde adentro estar siendo siempre adentro para analizar toda la cosa que va viviendo y cada decisión que va a tomar siempre va a ir pensando en quién es él qué es lo que quiere pero siempre es del lado de la reflexión y de la meditación esta cosa de ir para adentro y preguntarse quién soy y qué quiero en la vida cuando está en negativo va a usar una máscara y va a ser la máscara que va a generar en él es la típica pregunta que le hace es un amigo que está todo bien si todo bien pero en el fondo el tipo quizás está hecho bolsa eso porque sucede porque el 7 le cuesta ir para adentro tiene la posibilidad de encontrarse rápidamente cuando lo decide pero muchas veces se engaña muchas veces en vez de ir para adentro se deja llevar por las cosas del exterior de lo externo a veces se fija más en las formas que en el contenido y para ser uno uno tiene que sacar el contenido hacia afuera y ser uno no querer manipular la vida de nadie no querer que el mundo sea como uno quiere o que las cosas en uno quiere sino aceptar que las cosas a veces son así y por algo son así hay un mensaje también en eso entonces en positivo ernesto debe aprender sí o sí a ir hacia adentro y saber quién es él es importante entender esto a todas las personas que tienen un 7 porque el 7 es un número que lleva a la introspección pero cuando no sucede eso uno anda errando en la vida uno anda como pegando como tirando penales sin arquero y siempre pega en el palo nunca según esa es la sensación que tiene un 7 negativo siempre como que le falta le falta y por qué y porque falta seguridad en sí mismo hay una sensación de inseguridad en las decisiones con los pensamientos bien como te van a ver ernesto te van a ver como un 8 o sea te van a ver como alguien con capa corte con esta cosa de que este tipo parece que se come el mundo es la sensación que darle una persona que tiene un 8 como te comes el mundo como que económicamente todo bárbaro familiarmente todo bárbaro y que tu empresa tu negocio tu proyecto siempre está bien esa es la sensación que da una persona con con esa con esa seguridad y ese equilibrio y nada que ver con el 7 porque cuando cuando ernesto vos dudas te pueden llevar años las dudas meses hasta la vida vivir dudando porque porque no vas hacia adentro porque no no analizas analizas todos los detalles de un montón de cosas pero no te analizas internamente vos no tomas decisiones por falta de seguridad y fíjate que la vida te pide que seas un 6 que es este 6 que está ahí abajo que significa significa el 6 es el número de la familia es el número de la responsabilidad una familia es hacerse responsable de otros pero no puedo ser más responsable de otros o de o de personas o de acciones si no soy responsable de mí el 6 te está diciendo deja de mirar para atrás deja de mirar el pasado y hacerte responsable de quién soy soy cuando el 6 está en este lugar de destino misión te pide a los gritos que por favor dejes de mirar atrás lo de atrás pasó se acuerdan esa frase que nacían de chicos sana sana colita de rana cuando te tenías una herida venía tu mamá y bueno sin nada tranquilo sana sana ya va a pasar claro ese es el mensaje del 6 basta de estar mirando para atrás basta de estar echando culpas y responsabilidades a dios y a medio mundo porque sos tan analítico que analizas hasta lo que dios hace o no hace con lo que podría haber hecho o lo que tal persona hizo y no hizo o lo que tal amigo te hizo no te hizo lo que tal pareja te hizo o no te hizo y juzgas pero la vida venimos a compartirla con los demás por eso el hecho de compartir con los demás cosas hace que tengamos una responsabilidad por nosotros mismos primero y hacia los demás también necesitamos hacernos responsables de los de nuestros actos y saber saber conscientemente que cada acto que nosotros hacemos tiene una responsabilidad cada pensamiento tiene una responsabilidad y que lo que está en el pasado está en el pasado y nos sirve para aprender no para estar juzgándonos y juzgando todo porque la vida a veces parece repetirse pero no siempre es igual porque porque los demás cambiaron y nosotros también las situaciones son parecidas pero las personas vamos cambiando vamos creciendo vamos entendiendo vamos superando los vamos comprendiendo que el mundo es para comprenderlo es para entenderlo y es para amarnos a nosotros mismos para poder amarnos a nosotros mismos tenemos que comprenderlos y eso es lo que te pide el 6 madurez reflexión madurez y tomar decisiones dejar de tener miedo ser responsable significa sacar el miedo a esto aquello lo otro y hacerse responsable de lo que siento de lo que pienso y lo que quiero ese es el mensaje para vos Ernesto obviamente la energía la tenés la cabeza la tenés te falta tomar decisión sobre los míos te mando un abrazo toma tu decisión o una o varias pero todas importantes y vas a ver cómo experimentando la vida desde este sentido de responsabilidad las cosas empiezan a fluir distinto muy bien bueno acá terminamos con estos tres nombres obviamente muchos me dirán un falto en todo mi nombre empieza con m y bueno chicos vamos a poco pero vamos a llegar acuérdense que esto es de a la a a la z y si ya me han estado corrigiendo que algunos nombres me los comí así que bueno va a haber un vídeo después más adelante sobre nombres que me han pedido que por esta cosa de la cantidad de nombres en sí obviamente algunos se me se me trastoca y por ahí no está pero si van a estar en algún vídeo posterior bueno muy bien nada más te mando un abrazo te mando un beso gracias por las suscripciones que se va creciendo en mi canal de a poco y por la compartida porque esto de compartir este pequeño conocimiento que quizás te da una mano y te pueda ayudar en algo a mí ya con eso me hace sentir más que pleno bueno nada nos vemos en el próximo vídeo obviamente con más nombres desde desde acá te mando un abrazo y nos vemos en el otro chau